Alcachofa y sus beneficios para la salud es colérica, colagoga, anfocolérica, diurética, laxante, ácido úrico, colesterol, glucosa, antiartrítica, hepática, reumatismo, bilis, halitosis, tiglicéridos. Son entre los muchos beneficios que podemos encontrar al consumir la alcachofa, más conocida para problemas del hígado. ¿Y qué contraindicaciones tiene? Bueno, en todas las plantas siempre hay personas que presentan alergias, si tú no la presentas, puedes seguirla consumiendo, pero si las presentas, déjala. Las contraindicaciones es que no la consumas si tienes cálculos renales, si estás amamantando o tienes obstrucción biliar. Gracias.